¡Suscríbete al canal! El primero de ellos que se pone ganando ante el Atlético de Madrid y le remontan en el 78 y en el 98 sobre este sistema que están viendo en sus pantallas, el 1-4-3-3, es donde Vicente Moreno intentó encontrar ese equilibrio entre defensa y ataque siendo un equipo muy vertical. Un equipo además que contra el Atlético de Madrid no tuvo el balón, 42,2% y recibió 13 disparos. Vamos a insistir mucho en este aspecto, en el que es un equipo que recibe mucho, porque en campo rival también va con demasiados efectivos, sobre todo en banda derecha. Aquí abajo a la derecha se ve esa zona roja, es una zona en la que tanto lateral como extremo suelen percutir con mucha asiduidad, teniendo casi un 46,8%. Son números muy altos, prácticamente casi la mitad de los ataques eran por ese lado y es donde tenemos nosotros a Canales y a Alex Moreno en principio, así que hay que estar muy atento en defender ese perfil. ¿Quién atacaba por la banda derecha contra el Atlético de Madrid? Pues tanto Oscar Gil, el lateral, muy atento a este chico que lo ha hecho muy bien en la pasada temporada y en las Olimpiadas, y a Alex Vidal, el ex del Sevilla número 22, dos extremos prácticamente en ataque atrás de Canespacio. Derrota ante el Mallorca, 1-0, el ex equipo de Vicente Moreno y de Dani Pending, aquí 1-4-4-2, distintos sistemas, también algunos patrones parecidos, sobre todo a la hora de salir por banda diestra, y aquí sitúo más el esférico, 52,9%, pero volvió a recibir muchos disparos, 12 disparos, al final solo 1-0, pero un español que ante el Mallorca vuelve a demostrar esa debilidad a la hora de defender hacia atrás. Banda contraria, en este caso la banda izquierda, 46,8%, pero el mismo patrón de conducta, un equipo que lo fía todo, a uno de los perfiles, en este caso banda izquierda. ¿Dónde estuvo la vertiente ofensiva? Pues con Didac y con Puado, los dos jugadores que es la banda izquierda generaron superioridad numérica. Banda derecha, Embarba y Gil, muy atentos a Embarba, un jugador que abandona los costados, se mete por dentro, puede generar, sobre todo a espalda de Guido Rodríguez, muchos problemas, y veíamos en las estadísticas, que lo están viendo ahora mismo, como los números son bastante pobres, sobre todo Raúl de Tomás, un gol de nueve disparos. Poca efectividad en ataque, Isidro, esperemos que hoy siga así. Esperemos, esperemos. Votéis un equipo que, como decimos, tiene mejores... Gracias. 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 Gracias.